hola hola a todos este es el sacapuntas yo soy Ana María Pérez y en este vídeo vamos a hablar de la prueba de la fotografía vale la prueba de la fotografía nivel A2 B1 o nivel B1 también bueno hola a todos aquí estoy una semana más para hablaros del DELE y mi prueba favorita es la descripción de la fotografía a mí me encanta describir la fotografía y bueno en esta ocasión he elegido esta foto que he encontrado en internet vale uno de los temas típicos del DELE que nos podemos encontrar en la comprensión lectura en un audio o en la foto en la conversación con el examinador es los alimentos el restaurante la comida rápida de acuerdo entonces he elegido esta fotografía que creo que es muy bonita y yo he puesto en google cocinar comida foto y me ha salido esta foto de una página que os voy a poner aquí abajo vale que espero que esté activa y bueno me gusta me gusta mucho me encanta porque tiene muchas cosas no entonces ya sea en el DELE nivel A2 B1 o en el DELE B1 o incluso en el SIELE en la descripción de la fotografía podemos encontrar una cosa así como la vamos a describir tenemos siempre las instrucciones en la lámina o en el SIELE en la pantalla pero hay que seguir un poco estas instrucciones porque tenemos muy poco tiempo en el caso del A2 B1 tenemos solo 1 o 2 minutos para describir la foto en el caso del B1 también son 2 o 3 minutos de acuerdo entonces cómo se hace primero vemos la visión general luego vamos a hablar de una o dos personas en este caso solo 1 y luego vamos a ir a ver a lo que están haciendo los detalles vale y qué va a pasar después entonces voy a hacer este ejemplo para vosotros y espero que vosotros lo podáis reproducir en vuestras casas vale por ejemplo en la fotografía veo una cocina ya una chica sonriente que está cocinando en la fotografía a la derecha hay una chica que es alta delgada tiene el pelo castaño y lo lleva recogido creo en una coleta y la chica es blanca lleva una camiseta azul claro de flores y un peto o una cosa así como un delantal para la cocina puede ser está en la cocina y creo que es la cocina de su casa en la cocina hay muchas cosas hay unas cazuelas rojas hay una sartén negra y hay muchas verduras veo un pimiento rojo una berenjena un pimiento verde tomate es una lechuga y también veo huevos la chica está poniendo sal puede ser en un cuenco de metal la chica está muy feliz y yo creo que está preparando la comida para su familia y por eso está tan contenta porque le gusta mucho cocinar y está esperando a su familia para comer juntos vale esto puede ser un consejo una cosa que hoy haciendo esta foto con mis alumnos me ha pasado una alumna me ha preguntado cómo se dice esto yo veis que le he llamado peto en mi zona se llama así el peto vaquero o decimos también el delantal para cocinar pero si no sabéis decirlo no lo digáis vale si no sabéis decir lleva un peto lleva un peto vaquero no lo digáis decido otra cosa lleva una camiseta azul claro con flores y está cocinando vale luego las verduras la misma cosa si no sabéis decir las verduras no pasa nada o si veis aquí en la imagen o si pincháis abajo en el enlace pues puede ser hay alguna verdura o alguna cosa que no vemos lo que es porque no se distingue pues no pasa nada no es necesario decirlo no estrés tenemos muy poquito tiempo para describir la foto y es mejor decir lo que sabemos decir vale y bueno luego qué pensáis en el caso de la 2b1 cuando elegimos la foto el examinador en la sala de preparación nos dan dos fotos a elegir y debemos rápidamente elegir una foto que vamos a elegir vamos a elegir la que sabemos más vocabulario y la que vamos a saber defender mejor vale la que vamos a poder hablar más y también vamos a imaginar lo que nos puede preguntar el examinador sobre esta foto en el nivel a 2b1 como decía vamos a tratar un diálogo con el examinador por ejemplo somos dos amigos y queremos ponernos de acuerdo sobre realizar una cena con no es para unos amigos si queremos hacerlo juntos nos ponemos de acuerdo ta 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 vale por ejemplo o en el caso del b1 en el nivel b1 el examinador nos pregunta cosas sobre la imagen y te gusta cocinar tú cocinas ayudas en casa te gusta cocinar sí porque no te gusta cocinar no porque si en ese caso no damos mucha conversación el examinador nos va a ayudar vale siempre nos ayuda el examinador nos va a conducir a la respuesta para hacernos hablar el máximo si no hablamos sobre la cocina porque no cocinamos nos puede preguntar cosas como por ejemplo qué prefieres comer en casa o fuera de casa te gusta ir a un restaurante de comida rápida o prefieres los restaurantes de siempre o qué tipo de restaurante te gusta el restaurante elegante o el restaurante más informal vale esta es la idea y bueno nada aquí os dejo la fotografía y ya sabéis en este caso en el a2b1 la foto se prepara así que podéis elegir la foto con la que pensáis que vais a poder hablar más vale si tenéis alguna duda escribirme aquí abajo suscribiros a mi canal vale y nos vemos la próxima semana hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!